Este domingo, en esta semana, la protesta de las bases andinistas contra el dedazo en su partido. Han habido muchos alcaldes que lo único que han hecho es robar. Y no queremos más robo aquí en Iquinomo. Lo que queremos es transparencia. Ya no queremos más dedazo. Queremos que realmente se escuche la voz del pueblo. Unas encuestas cuyos resultados se mantienen en secreto generan el descontento popular. Se sabe, pues, que ya los candidatos están elegidos por la Secretaría del Frente. Los andinistas le reclaman a Ortega que respete la voluntad popular para escoger a sus candidatos. A través de estas encuestas manipuladas se nos está violentando la Constitución, en su artículo 51, donde dice que nosotros tenemos derecho de elegir y de ser electos. Que nuestro compañero, hermano presidente Daniel, nos escuchen y nos oigan para que se revierta la decisión tomada y nos dejen participar. La cineasta salvadoreña Marcela Zamora presenta en Managua su película Los Ofendidos. Bueno, en El Salvador no hay una tradición oral de contar la memoria histórica. El tema de la tortura en El Salvador es tabú. El documental no incita a la violencia. El documental incita a una reconciliación pacífica. El Festival Ícaro 2017 reúne lo mejor del cine nacional y centroamericano. Son 17 piezas en competencia, de las cuales 8 o 9 son cortos de ficción. Hecho por gente joven. Y además, las noticias satíricas de La Última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.